Andrés Cardoso El tren me arrolló Y ahora me embutaron las piernas Claro, ese fue el accidente que te pasó Bueno, ¿y cómo estás ahora? Y ahora directamente bien Estoy recuperando Estoy en rehabilitación Y estoy superando La... ¿Cómo te puedo decir? El decaimiento, ¿viste? Estoy superando, pero me estoy poniendo bien fuerte Bueno, nosotros desde ya Que te queremos decir que vamos a hacer Un gran evento y me gustaría que Invites a la gente Este sábado 4 de mayo Bueno, así que pueden ir Me gustaría que vayan Que concurran ahí Al lugar Así me pueden dar una ayuda si quieren Y le agradecería mucho A la gente Muchísimas gracias Andrés Nos vemos Bueno, listo, gracias Gracias Bueno, quiero invitarlos a todos Para el evento que se va a hacer El día sábado 4 de mayo A las... ¿A las 21 al 30? A las 21 al 30 Y para colaborar con el Comprar la silla de ruedas Para mi sobrino Que lo adoro Y que... Ay, no puedo Necesito que nos den una mano Y agradecer a todos los artistas Que van a estar presentes Y a aquellos que se quieran sumar también Ya, muchísimas gracias por todo Gracias 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 Gracias